Me he quedado solo Tristemente solo Sin tener a nadie Que me dé un amor Todos se han marchado Lejos de mi lado Y han dejado solo A este corazón Y yo no sé hasta cuándo Seguiré llevando Esta cruz a cuestas Como un redentor Pues la suerte impía Me clavó sus garras En la vieja herida Que dejó ese amor Yo no sé hasta cuándo Seguiré llevando Esta cruz a cuestas Como un redentor Pues la suerte impía Me clavó sus garras En la vieja herida Que dejó ese amor Me he quedado solo Solo Tristemente solo Sin tener a nadie Que me dé un amor Con el amor En la vieja herida Que me dé un amor